Tal y como confirman fuentes cercanas a Esdiario, no dejará la militancia en Podemos, se irá a descansar unos días y, probablemente, estudiará un máster en Economía. La secretaria de Organización de Podemos, Lili Berstringe, ha anunciado a Steve Ernest que deja sus responsabilidades políticas en el partido, y su acta de diputada en el Congreso. Así lo ha avanzado mediante un mensaje en la red social X la Osta hora parlamentaria en el grupo Mixto, donde apunta que las despedidas son difíciles, y tristes y agradecer la confianza que la militancia de Podemos ha depositado en ella. Tal y como confirman fuentes cercanas a Lili Berstringe consultadas por Esdiario, la decisión es personal y ha decidido abrir una nueva etapa. Además, añaden que no deja Podemos. Se marcha unos días a descansar y, luego, probablemente estudiará un máster en Economía. En otras palabras, busquen una nueva vida, sentencian las fuentes. En su despedida, la secretaria general de Podemos, Ione El Arra, ha manifestado que ahora lo fundamental es que te cuides y que estés bien. Podemos siempre será tu casa. Gracias por tantísimo trabajo en condiciones tan difíciles. Un abrazo enorme, destacan. Destacan las mismas fuentes la honestidad que caracteriza a Lili Berstringe. Ha sido muy honesta dejando el escaño ya que para ella la política es una vocación y no una profesión, añaden. Es por ello que no ha querido amarrarse al cargo de diputada, se va a su casa cansada después de este tiempo en primera línea de la política. Esta salida provocará un cambio en la aritmética del Congreso. Podemos pierde una diputada, queda con cuatro, ya que su relevo en la lista será de sumar. Concretamente, Berstringe concurrió por la lista de sumar por Barcelona que logró cinco representantes por esta circunscripción. La siguiente en la lista es Candela López, vinculada a los comunes ya que de hecho forma parte de la dirección provisional de sumar. La ya exdiputada formaba parte del núcleo duro de la dirección morada desde la última Asamblea Ciudadana de 2021. Cuando la líder del partido la eligió como su número tres y responsable de organización, uno de los puestos más sensibles en la formación. Durante su etapa en Podemos también fue secretaria de Estado de Agenda 2030, y tuvo un papel destacado tanto en la negociación para la coalición de izquierdas por Andalucía, en las últimas elecciones autonómicas, así como en la negociación entre Podemos, y sumar para concurrir juntos en los comicios del 23 julios. Su baja obligará a Podemos a designar un sustituto al frente de la Secretaría de Organización, después de que el partido remodelará a finales de diciembre su ejecutiva estatal.